El abogado Cándido Simón ha sido tendencia y varios medios lo han llamado, porque con respecto al caso de Elizabeth Silverio, él ha establecido que la tienen presa por ser negra, según dice él, pelo malo y bambúa. Esa es la frase que básicamente cita él. Ahora bien, antes de entrar en materia con los elementos técnicos y jurídicos que él plantea, que fueron varios, yo voy a decir algo de sentido común. A mí me causa disonancia y llamé a otros colegas abogados o amigos, más bien amigos, colegas de profesión, y a todos les consulté el tema que le hiciera un exceso la prisión preventiva contra Elizabeth. Y yo cito lo que me dijo, por ejemplo, Harold Modesto. Es un exceso, dice él, no, en términos jurídicos. Y otros también, quise consultarlos por el tema técnico, no soy abogado. Ahora, voy con el aspecto de elemento común. Señores, la influyente, poderosa, respetada, admirada, temida Nuria Piera, ha presentado distintos casos de cirujanos a los cuales en la práctica de su ejercicio, personas se les han ido de este plano. Personas que se van, ¿no? Y que se comienza un proceso jurídico porque los familiares que quedan en este plano terrenal acusan a ese médico de una mala práctica que le costó la existencia a su ser querido. Y, oh caramba, esos médicos están llevando sus procesos, como debe de ser, están asistiendo a juicio, están dando la cara, pero no están presos. No tienen prisión preventiva. El Ministerio Público, oigan esto, en ningún momento solicitó para esos distinguidos médicos cirujanos, no estoy diciendo que exista una relación de soborno, no, no, no. Simplemente estoy diciendo la verdad a esos médicos que tienen dinero, muchísimo dinero, a ninguno el Ministerio Público le solicitó prisión preventiva. Todo lo que se hizo fue abrir un proceso judicial que agotó todas las fases, las medidas coercitivas que no se aplicaron ninguna, la fase preliminar y, en muchos casos, juicios de fondo, en donde debo decirles, y les explicaré por qué luego, que casi siempre esos médicos terminan ganando esos juicios. Hace falta un capítulo aparte para explicarle a ustedes, porque esos médicos terminan ganando esos juicios, salen absueltos y para los familiares lo que queda es un gasto de dinero y una soberana pérdida de tiempo. Repito, eso amerita otro capítulo. Ahora voy, el tema, esos médicos denunciados por la propia Nuria Piera, con vidas a sus espaldas, están sueltos, siguiendo sus procesos judiciales desde su casa y si en juicio de fondo se falla culpable, bueno, pues va para la cárcel, no sé, o pagará una millonaria indemnización. Pero con Elizabeth Silverio, prisión preventiva, tránquenla, llamen a la prensa para que vean cómo la allanamos y cómo nos la llevamos presa. Otra cosa, para que usted vea que hay un asunto personal detrás, ahí viene un prestigioso medio de trayectoria, la siguiente noticia, nadie ha ido a visitar a Elizabeth Silverio. Me parece irreal, me parece que falta a la realidad. Cuando ella vino aquí, vino con un pastor, vino con una madre y vino con un abogado. No puede ser que ahora, porque está presa, la madre, el pastor y el abogado la abandonen. Esa noticia es totalmente falsa. Tan falsa como los diplomas que entendemos, ella nos mostró. Porque aquí voy, y aquí voy a citar al abogado. No es sentido común, voy a citar al abogado. Cándido Simón, en llamada al sol de la mañana, dijo, en dado caso de que se comprobase falsedad, según las leyes dominicanas, y citó Cándido Simón, lo citó, el artículo tal, tal, tal y tal, citó textualmente. ¿Saben ustedes lo que le corresponde? Tantas multas correspondientes a un múltiplo del salario mínimo. O sea, el salario mínimo multiplicado por 5, por 6, por 10, y, oigan esto, de 6 días a 2 años de prisión correccional. Por ninguna parte se habla de prisión preventiva. Por ninguna parte se habla de eso. Pero además, volvemos al sentido común. Aquí no cabe la prisión preventiva porque no se dan dos cosas. Ella no ha rehuido, al contrario, ella dio la cara, hizo un midiatur, hizo un midiatur, señores. Eso es esconderse. Lo otro es que ella salió y volvió del país. Salió y volvió por asuntos personales. Y volvió. Lo otro es, usted no puede hablarme de que Elizabeth Silverio representa una amenaza en términos físicos para uno de sus padres. Porque salen padres hablando de que funcionó el asunto. Ok. Pero los padres que se presentan en el programa de Nuria, que salen diciendo que eso fue un fiasco y que sus niños salieron mal de ahí, curiosamente son padres con el rostro en efecto blur. Es decir, no se puede ver la identidad, la cara. ¿Y cómo yo voy a creer? Me pregunto. Y le pregunto a Nuria. En una persona que da un testimonio ocultando su cara. Frente a una persona que da su testimonio dando la cara. Quienes dan la cara dicen que el asunto funcionó. Los que no dan la cara y que salen con la voz alterada y con la cara nublada, dicen que sus niños fueron dañados por ese proceso. Bueno, Nuria, yo no puedo creer en una persona que siendo víctima da un testimonio en esas condiciones. ¿Y sabes qué? Tú tampoco le creerías. Tú tampoco le creerías, Nuria. Pero la gente se deja manipular fácilmente. Yo no estoy diciendo que este asunto no tenga alguna falta de ella. No digo eso. Ahora, dos cosas. Si yo hubiese sido ella, y en efecto existe un tema no muy claro, no muy legal o para nada legal con mis documentos, yo salgo al otro día. Me pongo alante. Me pongo alante. Pido disculpas a los padres. Y para allantar el ego de Nuria, también a ella le pido perdón. Y dejo eso así. Todo lo que venga en lo adelante, luego de yo pedir perdón público, será visto como un acto desaprensivo por parte de Nuria. En caso de, entiendo, juzgando los resultados, que eso fue lo que se debió hacer aquí. Porque esa noticia de que a ella nadie la ha ido a visitar, que se hace otras tantas veces con otros casos, es un fiambre que solo se publica cuando se le quiere hacer daño a esa persona. Y quien le quiere hacer daño a ella, los padres, no. Ninguno de esos padres tiene el poder para mover el aparataje mediático. Y aquí yo voy a decir una gran verdad. Una gran verdad de esta profesión. Qué asco da. Aquí los casos solo se manipulan cuando son grosera y asquerosamente impactantes. Que generan tanto morbo que por el tráfico y la atención todos los medios los exponen. Pero la segunda variable es, aquí los casos solo se hacen viral por un interés superior. No hay términos medios. O se hace viral porque es un caso tipo la guayiga, tipo el caso del niño de Santiago, tipo el caso que más que puede ser. Cualquier caso trágico, como la pareja de pastores de Villa Altagracia, cosas así. Sí, se hace viral por inercia, por su propio peso. Pero fuera de ahí, no existe el hecho objetivo, señores. Aquello que se hace noticia porque tiene un peso inherente, no. Fuera de esos casos trágicos que se hacen viral por su propio peso, lo que tenemos es temas colocados en agenda. Y aquí lo que pasó fue que a esta muchacha la golpearon, no se puso adelante, error, admitió sus faltas, las que sean, y siguió para adelante. No, ella le respondió a Nuria y ahí estuvo su error. Porque aquí, Nuria es la personalidad más temida de este país. Lo que están haciendo esos fiscales, lo que está haciendo Rosalba Ramos, tratando de manipular a los padres, pidiéndoles que vengan a querellarse. ¿Saben por qué? Porque ella sabe que necesita ese elemento para dejarla presa. Porque si pasaban las 48 horas y no venía nadie, tenía que soltarla. Y ella, para quedar bien con Nuria, la quería dejar trancar. Cualquier persona en este país que se enfrenta con Nuria, le espera ese destino. Así de simple. Eso es lo que hay detrás de esto, señores. Nuria se lo tomó personal porque a ella nadie puede desafiarla en este país. Y ya ven ustedes el resultado. Ese es el resultado. El listín diario hace ya tres o cuatro días, en su titular, su página principal, nos hablaba de servicios básicos que durante los gobiernos del PLD fueron eficientes y no dieron problemas y que en cambio, en los gobiernos o en este gobierno del cambio, están dando muchos dolores de cabeza. Como el 911, la asistencia vial, vamos a ver el de los pasaportes, algunos ámbitos en educación, en fin. Y un extenso reportaje, hay que decir que en el de la asistencia, el asunto ha ido mejorando paulatinamente. Y nada, uno dice, wow, caramba, es cierto, esto hace quedar muy mal al gobierno. Y yo he dicho, eso es peligroso porque entonces lo que va a hacer es crear el mito de que la corrupción es compatible con la eficiencia del gobierno. Porque resulta que los corruptos que no están en el poder y no están por eso, ahora salen a relucir como los que saben gobernar. Pero bueno, el detalle es que, no muy misteriosamente, días después, aparece en primera plana la noticia de que este gobierno ha invertido más de 50 mil millones de pesos en servicios básicos del Estado a los ciudadanos. ¿Cómo se llama la obra? La llamada de Luis Abinader. El presidente no mandó a Homero Figueroa a llamar al Listín Diario, que fue el periódico que publicó esa primera plana, diciéndonos que los servicios básicos no están funcionando, que hay un declive, un deterioro en la calidad de los mismos, una especie de declención en estos. El presidente llama, ¿a quién? A Miguel Franjul. Yo no sé si Miguel Franjul está todavía dirigiendo el Listín Diario. Y le habrá dicho a don Miguel Franjul, esa gloria de la comunicación dominicana, mira, pero, ¿y qué fue? Trátame suave, yo he invertido 50 mil millones de pesos en servicios básicos, al menos dime eso también. Y se da la contraparte. Y digo que fue así porque no imagino a un Luis Abinader tratando de bajarle raya a Miguel Franjul. Imagino que le pidió una réplica, algo para equilibrar, pero que no le quepa la duda a usted que tener ese titular apenas tías de diferencia de aquel que dice o planteaba algo que es cierto, que muchos servicios básicos del gobierno han flaqueado, servicios que brillaban por suficiencia en el PLD y en primera plana. Y que luego, dos o tres días después, dos días después, salga ese titular en donde el presidente dice, o se dice más bien, que el Estado ha invertido, ha gastado más de 50 mil millones de pesos, eso obedece aquello. Es la respuesta del gobierno a través de una llamada de Luis. No sea ingenuo, no se chupe el dedo gordo del pie derecho, como se dice, que ese tiro fue directo por ahí. Es la primera vez que podemos insinuar que para ese tipo de titulares, un presidente llamó directamente a un director de medio.